Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. En el día de hoy estoy no sé cuántas veces contento. Voy a decir varias. Una, tengo un sacerdote otra vez que el Señor me ha dado esta bendición. Le doy gracias a Dios cuatro años haciendo este canal y he tenido tantos sacerdotes en mi canal. Yo nunca lo pensé que iba a tener tantos sacerdotes de todos lados. Hoy tenemos al padre Francisco José Delgado desde España y pues para mí es una bendición. Estoy emocionado porque estamos haciendo este programa en vivo. O sea que si usted está conectado ahorita mismo, no está viendo el grabado, estamos en vivo, estamos transmitiendo por YouTube, por Facebook, por Twitter. Así que ahorita el padre también va a contestar preguntas. Así que no se vayan. Y además de eso estoy emocionado y feliz porque nada, es sábado. Yo nunca hago programa los sábados. Así que para mí es algo muy, muy bueno. Hoy estoy con el padre Francisco José Delgado de la Sacristía de la Vendé, que tal vez ustedes no saben lo que es. Es un apostolado, es un canal de YouTube también y es un podcast que de verdad recomiendo a todos que lo vean o lo escuchen. Es excelente donde seis sacerdotes participan. Si no me equivoco, son seis, verdad padre? El grupo fijo somos seis, sí. Son seis sacerdotes y son unas tertulias espectaculares. No se asusten cuando vean que dice dos horas, tres horas. Lo ve poco a poco, tranquilo. Pero de verdad que es excelente. Vamos a dar más detalles de eso ya mismito. Y pues nada, vamos a tener un temazo porque son sacerdotes contra revolucionarios. A veces no entendemos qué es eso. El padre nos va a explicar ya mismito también qué significa eso, pero son sacerdotes que están despiertos, que llevan la palabra de Dios a los tiempos actuales, a mirando a la luz de la historia y de lo que ha estado pasando ahora. Es excelente. Así que de todo eso vamos a hablar hoy y es de verdad que es muy necesario para saber hacia dónde nos dirigimos y en dónde estamos. Nada padre, yo me quiero decir a callar la boca y darle la bienvenida a usted al programa. Padre Francisco José Delgado, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo está? Bienvenido. Muchísimas gracias. Muy bien, gracias a Dios. Aquí estamos en España pasando calor. Ahora en verano siempre se nota mucho y en fin, es una gran alegría poder tener esta tarde con tranquilidad esta conversación que vamos a compartir con todos nuestros amigos que participan también en tu canal. Excelente padre. Acá también es gracioso. Usted mencionó el calor. Yo fui con mis niñas ahorita, fuimos a comprar helado y el carro me decía 100. Bueno, 100. ¿Cómo es que se mide acá? ¿Fahrenheit o Celsius? A mí siempre se me olvida. Los números de acá. 100 Fahrenheit, sí. Sí, 100 Fahrenheit. Pero decía el teléfono que se siente como 106. Acá el índice de calor está bien alto hoy y hay una advertencia. Quédese en su casa, no haga trabajo afuera. Y sí, las calles pareciera que no vive nadie. Tú no ves gente afuera porque está súper, súper, extremadamente caliente aquí en Florida también. Así que estamos en eso igual. Padre, yo quisiera antes de comenzar con el tema, dos cosas. Pedirle a la audiencia, estamos en vivo hoy, que por favor compartan el programa, dejen saber a otros que estamos en vivo hoy para que no se pierdan las preguntas y respuestas que vamos a hacer con el padre Francisco en unos minutos. También les invito a que aprovechen y le den me gusta al programa, que lo compartan como ya mencioné y nada, que estén ahí, que no se muevan para nada porque tenemos un súper programa. Y para comenzar, padre, quisiera que si pudiera hacer alguna oración para encomendarnos al Sagrado Corazón de Jesús, al Inmaculado Corazón de María. Muy bien. Bueno, pues en primer lugar yo voy a invocar, vamos a invocar al Espíritu Santo también, que empezamos por este don que nos envía el Señor para ponernos a su servicio y poder testimoniar su palabra. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y encienden ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y a la Virgen María nos encomendamos pues con el saludo del ángel. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Gracias Padre. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, bendito sea Dios. Padre, para mí es un honor tenerlo aquí en el día de hoy. Como ya le mencioné a la audiencia, estamos en vivo y quisiera primero que nada preguntarle o que nos diga quién es el Padre Francisco José Delgado. ¿Dónde se encuentra? ¿Qué hace? ¿Alguna orden especial? No sé. ¿Quién es el Padre Francisco? Muy bien, bueno, pues yo soy un sacerdote español de la archiócesis de Toledo en España, que es la diócesis primada. Y bueno, pues me ordené hace 16 años, en el año 2007. Tengo 41 años, pues entré en el seminario jovencito y he tenido la oportunidad de poder viajar y de poder estar desarrollando mi ministerio en distintos lugares del mundo, por supuesto en mi diócesis, en distintos pueblos. Nosotros somos una diócesis de ámbito rural, con pueblos pequeñitos. Siempre he estado en pueblos, lo máximo, a lo mejor el primer pueblo que estuve que eran 6.000 habitantes, eso es lo más grande, siempre son pueblos pequeños. Y luego también he podido estar en Perú, de misiones, en la zona del sur de Lima. Ahí sí, ahí tenía una parroquia bastante grande en la que estaba además solo y bueno, con mucho trabajo. Y he podido vivir esas dos experiencias. También he podido dedicarme un tiempo a estudiar filosofía en Roma. Y he podido hacer la licenciatura de teología, que la hice en Perú, de filosofía. Ahora estoy haciendo, acabando también una maestría o máster. Nosotros hacemos máster, allá dicen maestría, me parece un disparo americano, ¿no? Pero en literatura cristiana y clásica y estoy comenzando el doctorado en filosofía. En fin, dedicado un poquito al estudio, a la pastoral y bueno, con una preocupación también por este apostolado en el mundo de las redes, como hablaremos sobre todo, a pesar del éxito, digamos, que estamos teniendo con el programa. Pero bueno, pues en distintos ámbitos. También hace muchos años comencé un blog en una página web que tenemos en España, que se llama Info Católica. Y bueno, eso es lo que más o menos ha sido mi vida ministerial, mi vida sacerdotal. Básicamente es eso. Luego echarán más cosas, seguro. Excelente. Ay, yo no sabía lo de Info Católica. Yo leo mucho Info Católica. Qué bien, qué bien. Sí, lo que pasa es que últimamente escribo poco porque estoy más dedicado a esto, ¿no? A la cosa más audiovisual, pero sí que hace años, desde el blog creo que en 2016, una cosa así, o sea, ya hace unos añitos, estando en Roma y ahí sí publiqué bastantes cosas. Qué bien, qué bueno, qué bueno. Excelente. Ahora, yo quisiera decirle a la audiencia, el canal se llama Sacristía, la Sacristía de la Vendé. Y es un canal, está aquí en YouTube, también lo pueden buscar en podcast, si no me equivoco, para que lo puedan escuchar. Y son tertulias de los sacerdotes. Tengo una foto aquí que les puedo compartir. Son seis sacerdotes, incluyendo al padre Francisco. El nombre de ellos, el padre Francisco Torre, el padre Gavier Calvo, el padre Francisco, por supuesto, el padre Juan Manuel Góngora, Góngora, padre Rolian Recio, el padre Rodrigo Menéndez Piñar. Y es bien interesante las tertulias que ellos tienen. Cada padre tiene su propia personalidad, su propia forma de ver las cosas y es excelente. Y han tenido unos invitados. De mi audiencia, que sé que conocen, pues han tenido al padre Juan Razo, han tenido al padre Javier Olivera Rabasi. Los otros días me sorprendió porque vi otra vez, creo que al padre Juan Razo y una de las caritas pequeñas era el padre Raúl Sánchez. Y yo, mira, el padre Raúl Sánchez, que muchos me dicen, ya el padre no graba. Y sí, es verdad, no está ya grabando, pero de vez en cuando por ahí le concede favores a otros sacerdotes, a nadie más. Y que ojalá me esté escuchando el padre Raúl Sánchez. Pero que Dios lo bendiga, porque lo queremos muchísimo. Y ha habido otros invitados. El obispo Schneider creo que estuvo por allá. El obispo Strickland también lo vi por allá. Que no, excelente. En español, buenísimo. El padre Mer, Charles Mer, también lo vi por allá. Sí, han tenido algunos. Hemos tenido invitados en común y es bien interesante porque no es lo mismo. O sea, cuando ellos están aquí, pues soy yo versus seis sacerdotes allá. La temática es distinta entre sacerdotes. Es bien interesante. Así que yo les invito a que vayan y lo vean. Ahora, lo que sí veo, la temática, es esta contra revolución. Y yo quisiera que usted me hablara un poco de eso, porque a veces la gente no entiende. A veces la gente, yo le digo a las personas, a veces me dicen, tenemos que hacer una revolución cristiana. Eso es un disparate. No podemos hacer una revolución cristiana. Revolución es poner todo en desorden y el orden viene de Dios. Entonces, pues ya no quiero hablar más nada para dejarlo a usted que nos explique. ¿Qué significa eso de ser un sacerdote contrarrevolucionario? Bien, esa es la cuestión. Nosotros entendemos que de los últimos siglos en particular ha habido en el mundo una revolución. Y efectivamente, aunque es verdad que se usa a veces en el mundo esta expresión revolución intentando dar un sentido positivo, pero fundamentalmente tiene un sentido negativo, porque la revolución es precisamente cambiar el orden de las cosas y, por lo tanto, desordenar las cosas. Y bueno, el orden es importantísimo. Yo me inscribo dentro de la filosofía y la teología en la escuela atomista y si hay algo fundamental en la filosofía de Santo Tomás, que es, al final, podría... no es que se identifique, pero desde luego es la mayor realización de la filosofía cristiana, es la cuestión del orden. Cuando hay un desorden, no puede haber un bien. El bien tiene que darse siempre en el orden. Y entonces la revolución lo que busca es desordenar, que se puede hacer de muchas maneras. Un desorden se crea, por ejemplo, y esto es también muy tomista, cuando se tratan de igualar las cosas. Por ejemplo, la revolución tiene un carácter al menos pretendidamente igualitario. Luego ya sabemos que como denunciaba aquella novela de Orwell, de los animales, ¿no? Nosotros... rebelión en la granja en español se tradujo así, en inglés lo llaman el título original, Animal Farm, aquello que ponían los principios de lo que llaman el animalismo, que era una burla del comunismo, era los... todos los animales son iguales y alguno puso después, pero unos más iguales que otros, ¿no? Entonces, ese igualitarismo pretendido es una herramienta revolucionaria, porque la igualdad crea desorden. Santo Tomás, por ejemplo, cuando habla de... del mundo de los ángeles, que es una cosa fascinante, critica la postura de Orígenes, a mí es uno de los textos que me llamaron muchísimo la atención cuando leí en el Tratado de los Ángeles de Santo Tomás, que es una obra... casi escribe... vamos, de hecho no la termina, porque se muere muy temprano de cuando lo está escribiendo, y explica la teoría de Orígenes, según la cual todas las criaturas habrían sido creadas iguales. Y luego, por cuestiones morales, esto es una cosa un poco platónica que tenía Orígenes, empiezan a repartirse, digamos, en los órdenes, en los grados del ser, y por lo tanto los ángeles serían buenos y quedarían un grado alto las criaturas materiales, por ejemplo el hombre, tenían un cierto pecado y caerían más, una cosa así, ¿no? Y entonces Santo Tomás dice con esto Orígenes destruye la perfección del universo. ¿Por qué? Porque no establece una desigualdad querida por Dios, y es que Dios quiere que las cosas sean desiguales para que estén ordenadas, jerárquicamente, ¿no? Y eso se da un orden, ¿no? Si todo es igual, no puede haber orden. Entonces la revolución, por ejemplo, tiene una fuerza que pretende ser igualitaria. Pretende, pues eso, rebelarse contra toda forma de orden o de jerarquía también natural. Por eso la revolución es especialmente anticatólica, ¿no? Porque la Iglesia desde siempre ha planteado un orden tanto que se extiende, ¿no? Igual dentro de la misma filosofía pues se ve como ese orden que se da en los ángeles luego se continúa como lo llamaba Dionisio Aropagita, ¿no? Que es uno de los grandes padres de la Iglesia que, bueno, autor un poco desconocido porque no se sabe muy bien quién era pero se continúa en la jerarquía eclesiástica, ¿no? La jerarquía eclesiástica sería una disposición, una prolongación de la jerarquía angélica y por lo tanto tiene que haber un orden, ¿no? en las cosas y por eso esto lo estamos viendo. Esto que en la Iglesia explotó de una manera particular en la Revolución Francesa llamada así Revolución precisamente por estas cosas luego se ha ido metiendo en todos los órdenes al final todo el orden político por ejemplo está gobernado por las ideas revolucionarias de esta Revolución Francesa luego hemos tenido otro tipo de pensamientos revolucionarios como el pensamiento marxista que es revolucionario también y el problema es que en los tiempos últimos ya de atrás se ha ido permeando poco a poco pero hemos visto esta explosión la revolución también ha entrado en la Iglesia y lo vemos precisamente en la cómo se plasma por ejemplo muchas de estas cosas mucho de este desorden en la sociedad eclesial en la fe de la Iglesia en la doctrina de la Iglesia que también tiene una jerarquía también tiene un orden en fin en la misma vida cristiana entonces ante esto hay varias opciones y algunos podrían decir bueno pues nosotros vamos a hacer otra revolución decimos no lo que hay que hacer es una contra revolución porque hay que asumir que no estamos en un terreno neutral no estamos evangelizando a paganos por ejemplo como los primeros cristianos se acercaban a gente que era pagana que no conocían a Cristo y había que anunciarles es verdad que bueno la mentalidad de la Iglesia siempre ha sido que el que está en esa situación pues de alguna manera está bajo el dominio de Satanás pero eso no quiere decir que esté posicionado directamente contra Cristo es que no lo conoce y como no lo conoce no se puede convertir y cuando se le anuncia entonces se convierte nuestra sociedad es una sociedad apóstata ha rechazado a Cristo pero el problema es que si esta mentalidad revolucionaria y apóstata se va metiendo en la Iglesia pues lo que sucede es que en la Iglesia nos encontramos con eso entonces hay que hay que asumir lo que tenemos delante y entonces la perspectiva se hace contra revolucionaria y bueno esto este término es antiguo es antiguo y precisamente nos remite a la Bende históricamente a este alzamiento bélico porque fue una cuestión un poco guerrera un poco militar contra las fuerzas de la revolución francesa que además acabó de manera bueno pues para nosotros bien porque nosotros creemos en el martirio y apreciamos el martirio pero humanamente acabó mal porque a los bandianos los exterminaron fue el primer genocidio de la historia moderna matando cientos de miles de personas hombres, mujeres y niños además de las maneras más terribles y más crueles como sabía hacer bien la revolución francesa y nosotros hemos querido poner esa mentalidad porque nos alzamos contra el sistema no con armas con las armas físicas porque además como sacerdotes no estamos llamados a eso sino con la palabra con el testimonio y además de la misma forma yo el otro día recordaba el último programa que teníamos que se ha hecho una película que bueno vamos a empezar a promocionarla a ayudar en la promoción que le ha hecho un grupo que se llama el Puy di Fou que es un parque temático que hay en Francia y que ahora también lo hay en mi diócesis en Toledo sobre historia a ver si se animan a abrir algo en América y han hecho una película que se llama Vencer o morir y yo decía pues me parece porque esta es la cuestión nosotros sabemos que nos alzamos sabiendo que lo que no podemos es pactar la contrarrevolución no puede pactar con la revolución es imposible o vencemos o acabamos pero no podemos llegar a un acuerdo y decir bueno vamos a ver si nos entendemos no nos podemos entender porque estamos en perspectivas radicalmente contrarias por eso digo que no es la perspectiva de la evangelización no es la perspectiva de convivir en una sociedad no estamos yendo contra una fuerza que es la fuerza de la revolución que es una fuerza del mal y bueno pues eso básicamente sería lógicamente esto equivale a hablar con claridad y a denunciar claramente estas cosas en la iglesia en la iglesia y fuera de la iglesia pero nosotros particularmente nos preocupa la iglesia como sacerdotes pero siempre sin dejarnos llevar pues por eso por lo que sería caer en la revolución es decir salirnos de la iglesia esto es lo que a lo mejor muchos querrían bueno pues veis ustedes no 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 que nosotros queremos posicionarnos sabiendo que somos sacerdotes de la iglesia católica que somos fieles al papa y a lo mejor esto hace que algunas cosas que diga el papa nos guste o nos deje gustar pero es que no es nuestra misión por ejemplo juzgar al papa y decir si los gustan más o menos pero es que nuestra misión si es testimoniar la verdad entonces siempre fieles a la iglesia pero diciendo las cosas uno dirá no pero no es prudente decir esto bueno pues es que si llegáramos a ese pacto a ese entendimiento estaríamos cayendo precisamente en la revolución eso es básicamente padre cuando a mí me dicen eso es que Luis es verdad a mí me lo han dicho ustedes tienen razón pero es que no es prudente hablar de eso honestamente eso es ser cobarde porque la verdad no se puede quedar así nomás sin defenderse sin decirse y si yo tengo caridad por la gente que conozco y los que no conozco porque soy hijo de Dios porque he conocido a Jesucristo y sigo a la reina yo tengo que decirlo a quien le moleste o a quien no le moleste van a haber oídos que van a escuchar y se acabó y eso lo admiro yo de ustedes ahora le pregunto padre el comar estas corrientes no son corrientes vamos en contra de la corriente efectivamente el ir en contra de la corriente a usted y no le da ese temor tal vez de mira me van a censurar me van a decir algo bueno pues yo comentaba antes lo del tema del blog hace años escribí un articulito donde lo llamaba así nada que perder porque básicamente lo que planteaba es eso gracias a Dios precisamente este ambiente de hostilidad tan absurda que hay en la iglesia por otro lado porque algunas otras cosas que también he explicado en el blog el desgobierno que tenemos que cae precisamente en tiranía porque es lo que pasa con el desgobierno es tan tan incapaz y tan inútil en muchos casos que 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 al final no sabe no sabe digamos ni siquiera seducirnos a los que nos quieren a los que nos quisieran silenciar quiero decir hoy en día es imposible silenciar a nadie estamos aquí no nos pueden cortar internet sería imposible en otros momentos a lo mejor había otros mecanismos de control hoy bueno pues sí que te censuran aquí te vas a otro sitio en el mundo civil no te pueden callar en el mundo eclesial tampoco te pueden te pueden amenazar con penas canónicas bueno pero a ver hemos visto casos de injusticias aberrantes como por ejemplo lo que ha pasado en Estados Unidos con el padre Frank Pavón a mí me parece una cosa sangrante y además me preocupa mucho la poca reacción que ha habido frente a esto porque con el derecho canónico en la mano a pesar de que sepamos que es una cosa que no se puede que no se puede apelar porque es una decisión en última instancia viene no es que venga dada por el Papa porque el Papa es de un organismo vaticano pero de alguna manera viene amparada por el Papa y por esa razón y él mismo lo ha explicado no se puede apelar pero sí que se puede denunciar que es una injusticia con el código de derecho en la mano no tiene cabida lo que se ha hecho con él está mal hecho directamente entonces efectivamente se puede caer en eso pero bueno en la iglesia sigue habiendo un mínimo al menos una apariencia de derecho y claro mientras uno mantenga las formas pues ¿qué te pueden hacer? entonces a nosotros la mayoría de nosotros yo puedo hablar de mí nos han hecho ya todo yo en su momento precisamente por este blog de escribir en Infocatólica pues me impidieron seguir con mis estudios en mi diócesis básicamente no pinto nada yo ahora mismo soy vicario parroquial en una parroquia pequeñita en la que no me dejan hacer nada no puedo dar catequesis no puedo dar clase no puedo hacer nada yo siempre digo si me van a poner una pena por lo menos démela por escrito que yo que sea si puedo aunque sea vender libros el sacerdote censurado o alguna cosa así me mantienen bueno pues bien y como en la iglesia precisamente por los cambios derecho canónico que hubo en tiempos recientes los sacerdotes no tenemos ningún derecho estamos sometidos a la voluntad del obispo casi peor peor entiéndase de forma analógica que los religiosos en el sentido de la obediencia bueno pues así estamos entonces pero claro ¿cuál es la respuesta mía? bueno pues gracias gracias porque como no tengo nada que defender en el sentido de un ministerio particular un apostolado un cargo un título pues entonces soy libre puedo hacer lo que quiera ¿de dónde me van a echar? ¿no? y muchos de nosotros estamos así ¿no? yo como no tengo ningún cargo ningún título no es que si hablas te vamos a expulsar de aquí ¿de dónde me van a expulsar ustedes? si no estoy en ninguna parte ¿no? entonces en este artículo yo recordaba una sección de una novela de Alexander Solzhenitsyn que se llama el último círculo donde aparece estas del gulag donde donde está conversando un prisionero del gulag ruso ¿no? estos campos de concentración terribles con el carcelero donde el carcelero le amenaza con un asunto porque quieren obligarle a hacer tal cosa y dice que no lo ha entendido usted y dice miren me han quedado ustedes mi trabajo mi familia dice mis amigos dice que todos los han matado delante de mí no tengo nada dice y no se han dado cuenta que cuando a un hombre le has quitado todo le has devuelto la libertad ya no puedes hacer nada no tienes ningún poder sobre él ¿no? pues nosotros estamos un poco así es verdad que quizá nos ponemos muy dramáticos pero no tenemos nada que perder mientras mantengamos la fe mientras mantengamos eso en nuestro sentido eclesial también que yo creo que eso es muy importante porque yo también comprendo que en esta situación tan terrible que vivimos haya muchos bueno que se deslicen por una pendiente que a mí no me parece bien no me parece bien porque es la que quieren que payamos o sea ellos querrían muchos querrían que estuviéramos nosotros pues yo que sé hablando mal del papa o hablando mal de tal obispo de tal otro o a lo mejor de nuestro propio obispo que además en concreto mi obispo la verdad que nos quiere mucho y cuando uno ve cómo está la iglesia cuando ni siquiera un obispo nos puede defender pero 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 no nosotros más bien al contrario y siempre lo insistimos nosotros somos fieles al papa fieles a la iglesia somos sacerdotes queremos dedicarnos también al ministerio sacerdotal porque es nuestra llamada o sea esto lo hacemos en nuestro rato libre aquí son las nueve y media de la noche yo además estoy medio de vacaciones con lo cual unos días de descanso no tengo no estoy descuidando mi parroquia para hacer esto ni cuando hacemos el programa que lo hacemos siempre muy tarde es cuando ya la parroquia está encerrada ya no hay nadie alguna vez falta alguno y dice pues es que me han llamado para dar una unción de enfermos pues lo primero es lo primero este no es nuestro ministerio principal porque no nos lo han encargado pero está ahí y vemos el bien que se hace y por lo tanto es muy difícil que nos puedan cerrar al menos porque también son un poco hábiles a lo mejor uno diría hombre pues que les den unos carguitos unas cosas para que así teman perderlos bueno pues ya yo creo que ya van demasiado tarde claro claro ahora padre le quería hacer la pregunta como dijo usted ¿verdad? los sacerdotes tal vez los que acaban de conectarse ahora no saben pero el padre Francisco José Delgado es parte de la Sacristía de la Vendé es un canal de YouTube también es un podcast junto con otros seis sacerdotes creo que los programas salen los jueves si no me equivoco y pues yo quería hacerle la pregunta ustedes son seis usualmente más el invitado que tengan y todo lo demás ¿cómo? pero por ejemplo los seis cuando comenzaron con esto que creo que comenzó este año si no me equivoco no, no llevamos tres años ya tres años ya la tercera temporada discúlpame pero este año ha sido el año de la explosión perfecto hemos ido poquito a poco ¿cómo surge la idea? se encontraron los seis un día en la plaza y dijeron oye vamos a hacer esto ¿cómo fue? pues mira te voy a contar hasta marzo de este año que es cuando está tomada esa foto no habíamos estado físicamente juntos los seis y de hecho no todos no todos conocían a todos yo creo el único que conocía a todos personalmente de haber estado con ellos físicamente era yo la mayoría algunos conocían a la mayoría pero no conocían a todos entonces el enlace pues me tocó hacerlo a mí porque estando atento un poco a la realidad de internet de la comunicación vi por un lado sacerdotes que se están moviendo en twitter ¿no? en esta red social sobre todo en la época de la pandemia cuando tanta gente realmente necesitaba ayuda porque las iglesias pues estaban cerradas nosotros en los pueblos pudiéramos tener las iglesias más o menos abiertas pero en las ciudades pues muchos sacerdotes cerraron muchos obispos obligaron a cerrar iglesias otros no estuvieron abiertas pero incluso la gente tenía miedo porque aquí en España llegaron a poner multas por ir a misa es verdad que luego cuando se apelaban se quitaban pero podía estar en el problema hasta con la policía por ir a misa entonces en todo este tiempo la gente pues necesitaba esa voz de aliento esa enseñanza en fin en redes sociales surgieron tantísimas iniciativas a mí lo del tema de la retransmisión de la misa es verdad que bueno para mucha gente también le hizo mucho bien pero bueno me parecía más peligroso y por ejemplo por ahí no me metí nunca no me atraía aunque siempre porque siempre he pensado bueno por eso están servicios diocesanos o cosas que están hechas para eso pero sí la idea de poder hablar y nos fuimos dando cuenta yo me fui dando cuenta de que surgía o sea la gente quería escuchar cosas porque se estaban dando cuenta que los medios de comunicación tradicionales les estaban engañando precisamente una de las cosas precisamente en este tema era muy yo por ejemplo pasé esto del coronavirus lo pasé muy muy al principio cuando nadie sabía nada y lo pasé bastante mal no llegué a ir al hospital y precisamente casi por eso estuve muchos días en mi casa enfermo y yo decía ahora me dicen A mañana me dicen B pero además me lo dicen con absoluta seguridad y ojo no dudes de lo que te están diciendo porque entonces eres un tal y un cual y yo decía pero esto es una locura claro la gente se borró de la televisión de la radio y dijo no vamos a ver YouTube entonces claro veía en YouTube y veía que la gente pues a veces se juntaban tertulias de gente que opinaba hablaban entre ellos 6, 7, 10 personas estaban horas o 5 la gente no tenía otra cosa que hacer porque no podíamos salir a la calle yo decía oye aquí hay algo hay algo interesante y hablando con el padre de Juan Manuel Góngora le dije oye ¿qué te parece si hiciéramos una pues eso esto pero de sacerdotes así como cuando nosotros nos ponemos a hablar porque evidentemente pues eso pasa en cualquier sector somos amigos y además se junta que somos amigos y como diríamos en el mundo civil colegas es decir con lo cual tenemos millones de cosas que hablar nos juntamos entre nosotros y hablamos es decir no hablar de cosas que la idea era no hablar de cosas de iglesia directamente sino hablar de todo política cultura arte literatura incluso decía deporte porque el padre de Juan Manuel es muy aficionado al Real Madrid yo soy por ejemplo de otro equipo de fútbol ¿no? del Atlético de Madrid pues decir aunque sea hablamos de deporte lo que sea digo esto luego nos fuimos dando cuenta que realmente lo que la gente quería aparte de estas cosas de cuestiones incluso de fondo querían que también que habláramos de iglesia porque pues bueno venía dentro la preocupación de todo y bueno ya desde el principio vimos mucho interés la gente se sorprendió y entonces empezó a llegar el feedback ¿no? empezó a llegar las respuestas de la gente que empezaban a mandar mensajes que empezaban a mandar emails o mensajes en Twitter en otras redes sociales y fue sorprendente la o sea el bien que sin nosotros a lo mejor pretenderlo directamente se estaba haciendo porque mucha gente era la primera vez sobre todo en España es que España es un mundo de comunicación distinto que Hispanoamérica la primera vez que escuchaban a sacerdotes hablar con libertad por ejemplo en España no hay canales por ejemplo como este apenas como el tuyo pero claro dice tú no eres sacerdote pero igual hablando como cristiano como católico con padre Javier Oliver Arrabasi al que se le sigue muchísimo en España o el padre Juan Razo ahora que está también que es posterior al padre Javier pero incluso canales de televisión como la WTN en España casi no se han visto que tienen sobre todo en la versión de Estados Unidos una voz muy fuerte también en cuestiones de iglesia muy clara el padre Juan Razo estuvo comentando unas palabras de la madre Angélica sobre no me acuerdo exactamente qué cosa pero vamos durísimas y muy claras eso en España no había entonces en España la gente escucha solamente hay un canal de comunicación que es de la iglesia que se llama la cadena COPE que es una radio que está totalmente vendida al sistema el presentador actual es un tipo que dice que es católico pero en realidad creo que bueno moralmente no sé cómo vive pero creo que mal pero sus opiniones políticas son contras a la iglesia y se ha defendido del aborto se ha defendido el matrimonio homosexual se ha defendido de todo en esa radio que es propiedad de los obispos pero también hay un canal de televisión que además cuesta muchísimo dinero más de lo mismo entonces la gente estaba harta gente de buen corazón gente con criterio claro estaba harta de escuchar la voz de la iglesia siempre contraria a lo que ellos creen entonces claro surgimos nosotros y la gente empieza a escucharnos entonces fue un poco como el origen empezamos tres en el primer programa primer equipo fuimos cuatro o cinco algunos se cayó algunos siguió y prácticamente segundo año ya establecimos el equipo de los seis pero que hemos llegado a estar en una tertulia hasta veinte sacerdotes hablando estuvimos en el streamyard que deja diez y luego vídeos sueltos que nos iban mandando intervenciones así el final del segundo de la segunda temporada fue divertidísimo llegamos yo creo fueron veinte sacerdotes en esa tertulia por ejemplo pero y cuánto dura una tertulia con veinte sacerdotes ah claro encima con lo que nos gusta hablar verdad pues esa esa debió irse a las dos horas aproximadamente ah está bien los programas normales ahora actualmente tenemos ese es el programa principal porque luego en nuestro canal hacemos otros programas de formación más continuos entrevistas etcétera el otro día por ejemplo hicimos una tertulia abierta pero estábamos solamente dos sacerdotes el resto eran laicos hablando de política porque tenemos elecciones ahora en mañana en España política católica en fin vamos viendo cosas que se pueden ir haciendo pero siempre la clave central es la tertulia sacerdotal contra revolucionaria que es como lo llamamos que es digamos lo que hemos aportado como nuevo que además incluso a gente tan veterana como el padre como el padre Oliver Arrabasi o como el padre Juan o como el otro día el padre Raúl no sé Sánchez pues les ha parecido una idea pues eso novedosa y yo creo que ese es la lo fuerte digamos el punto fuerte del programa que chévere yo los felicito de verdad a todos los que han estado allá el grupo principal también porque es algo que los laicos necesitamos queremos ver a los sacerdotes vemos muchos laicos hablando en YouTube y en otros lugares y si la iglesia no los permite pero yo lo he dicho una y otra vez nuestros pastores son ellos no somos nosotros nosotros tenemos también el derecho de poder compartir la palabra de Dios a la luz de la iglesia pero ellos son nuestros pastores no solo porque aprendieron porque yo también tengo mi maestría en teología y todo lo demás pero no me da la autoridad que tienen ustedes ustedes son ordenados por la santa iglesia católica hay mucho más que un laico entonces pues cuando vemos sacerdotes que se atreven a hacer esto y que Dios le ha dado el don porque si sabemos hay sacerdotes más tímidos y eso es diferente cada sacerdote tiene su carisma pero el que siente ese llamado que no se calle que lo haga porque hay demasiada basura ahorita mismo en los medios no hay nada para ver y lo más que necesitamos ahorita mismo es que personas que estamos despiertos gente que sabemos cuál es la verdad que conocemos a Cristo especialmente nuestros sacerdotes y obispos que hablen que no tengan miedo zumbarse a esta selva de ahora de los medios sociales como San Pablo lo hizo con las epístolas en su tiempo y como lo han hecho otros santos como lo hizo San Massimiano Corbe usted estaba hablando ahorita y me recordó a San Massimiano Corbe que el señor lo proteja a usted también porque no que el blog y yo pensaba ahí San Massimiano Corbe hizo la revista hizo lo otro hizo aquello la radio buscó forma de eso se trata de eso se trata los cristianos tenemos que hacer ruido tenemos que hacer ruido somos más es un gigante dormido que tenemos que empezar a hacer más y más ruido yo le voy a preguntar una pregunta más al padre pero voy a invitar a la audiencia a que empiece a escribir preguntas yo sé que tenemos casi 500 personas conectadas hay gente que no sabe estamos en vivo esto no es grabado estamos en vivo ahorita mismo así que les invito a que coloquen preguntas en los comentarios y por favor colóquenle en el signo de pregunta para yo no confundirme y entonces voy a empezar a colocar las preguntas que el padre va a contestar así que hoy tienen un súper regalo por parte de conoce a Mario Tufé el sacerdote Francisco José Delgado me dijo que sí que estaba dispuesto a contestar preguntas de ustedes por supuesto ¿quién dijo miedo? eso es lo que vamos a hacer ya mismito en lo que ustedes van escribiendo esas preguntas yo quería preguntarle a usted padre el estar informado a veces el tener las a veces conocimiento el señor nos permite tenerlo ahí pero ¿qué hace usted? porque hay gente que a veces se desespera hay gente que se deprime hay sacerdotes incluso que dicen yo prefiero no hablar de eso olvídate de la apostasía olvídate de las profecías olvídate de tal obispo a mí no me interesa nada de eso yo me quedo con mi capillita pero ¿qué hace usted que sí está envuelto en la batalla contrarrevolucionaria en todos los ámbitos para mantenerse así como lo estoy viendo ahora a las 9 de la noche ya allá en España contento alegre ¿qué hace usted para mantenerse así? bueno a ver yo tengo ahí una cuestión vocacional digo en mi historia vocacional que yo me he ido dando cuenta cuando yo entré al seminario entré muy joven entré siendo muy ignorante pues yo me había formado además del punto de vista técnico para ser ingeniero siempre había estado en la parroquia pero pues en mi parroquia no había mucha actividad de formación y de la iglesia conocía eso pues mi pueblo y poco más había hecho poca vida eclesial digamos luego bueno pues puede participar en aquella JMJ de Roma porque yo entré en el seminario en el año 2000 y bueno y estuve eso quizá fue mi encuentro así más grande a nivel de lo que es la iglesia también en medios de comunicación había poco en aquella época para conocer y yo entré así al seminario mi seminario el seminario de Toledo se me va muy bueno fruto de una labor pastoral del cardenal Marcelo González Martín bueno la gran figura de la iglesia en España que mientras todas las diócesis estaban con los seminarios cerrados en Toledo había más de 200 seminaristas bueno en fin un movimiento sacerdotal descomunal entonces claro yo entré en un seminario donde se rezaba donde se predicaba la doctrina católica se valoraba tenía sus límites como todo pero en ese ambiente lo que quiero decir es que fui muy ignorante de la realidad eclesial porque yo vivía como en una burbuja entonces claro cuando salí del seminario me pegué una bofetada de realidad bastante fuerte además como he dicho antes he tenido la oportunidad de viajar a distintos países de poder realizar mi ministerio en distintos sitios y claro yo decía me lo he planteado muchas veces yo decía si yo hubiera sabido cuando estaba en el seminario cuando decidí seguir lo que yo creía que era mi vocación y creo que es mi vocación cuando decidí decir que sí y entrar al seminario si hubiera sabido que todo era así lo hubiera hecho y yo y sin dar respuesta a esa pregunta pues no sé porque a lo mejor sería que no porque yo no soy para nada valiente y no soy bien blandito pues yo decía mira el señor me ha preservado de saberlo me ha preservado cuando yo era cuando yo era frágil cuando estaba decidiendo me ha preservado porque evidentemente pues parece que él quería que yo fuera esto si no pues me hubiera hecho saber y hubiera dicho anda menudo lío yo no valgo para esto yo me voy a otra cosa pero eso ahora el señor me lo ha dado a conocer me lo ha dado a conocer cuando ya no me tengo que preocupar si es mi vocación o no entonces bueno pues pues adelante de la misma manera no me no me preocupa el saber la podredumbre que hay en 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 la iglesia visible que ya sabemos que no afecta al cuerpo místico de Cristo pero que en su expresión material la hay ¿por qué? pues porque en realidad la ha habido siempre desde el primer momento en el que Cristo eligió a hombres pecadores para que fueran sus apóstoles en la historia de los papas cuando uno la ve pues ve lo que hay en fin la realidad del pecado está en este mundo ahora es verdad que la situación que tenemos ahora es peor que en otros tiempos bueno algunos opinan que sí otros dicen que no tanto yo creo que en algunas cuestiones sí en otras quizá no tenemos también grandes oportunidades como esta el hecho de que nosotros ahora mismo podamos estar haciendo esto nos estén escuchando cientos de personas miles que verán los vídeos cuántos seguidores tienes tú en tu canal cientos de miles esto es una maravilla y es una cosa que ha traído mucho mal al mundo también porque las redes y la información traen mucho mal pero también mucho bien porque bueno pues depende en fin Dios no nos deja solos y está la providencia actuando entonces lo que yo creo que es importante es la confianza de la providencia a mí Dios no me pide que salve la iglesia posiblemente no sea mi papel yo creo que providencialmente sí si no va a venir a Dios a cerrar ya la historia y a traer la parusia tendrá que haber alguien como ha habido tantas veces en la historia de la iglesia que arregle esto que dentro de 200-300 años podemos decir mira aquí apareció un San Benito apareció un Gregorio VII apareció un yo que sé un San Ignacio de Loyola o un Santo Domingo o un Santo Tomás y renovó la iglesia seguramente está si es que Dios lo quiere porque también podría ser lo otro pero lo que sí a mí Dios me pide es que yo siga la iglesia y que yo no pierda la fe y que no pierda la esperanza entonces esa es mi batalla mi batalla no es contra este obispo que ha dicho tal cosa o el otro que no sé qué o contra no sé quién que está pervirtiendo tal o contra el sínodo o contra esto esas batallas mi batalla es contra mí mismo lo de San Pablo boxeo pero no contra el aire sino contra mí lo importante es que yo no caiga que yo no pierda la fe que yo no pierda la esperanza porque ahí es donde sí que sería derrotado entonces a mí me parece esto yo insisto mucho otro día decía con el padre Juan Razo que me hace preguntas parecidas la importancia de mantener lo sobrenatural que no caigamos en ya no sólo por no caer en el derrotismo o por lo que sea sino sino porque realmente estamos en una batalla que no se libra con las fuerzas naturales que no está en quién dice mejor las cosas o quién comunica mejor o quién tiene un canal que llega más gente sino está en el hecho de que vivamos la virtud y la gracia y que sepamos que realmente los que salven a la iglesia van a ser pues por ejemplo lo decía ya Pio XII en Mistich y Corporis la gente que ofrezca en silencio sus oraciones sus privaciones voluntarias esa es la gente que está levantando la iglesia esa es la gente a la que yo quiero hablar quiero decir porque yo sé que hay mucha gente buena que está sufriendo y que sufre por ejemplo el abandono de la iglesia porque tiene un sacerdote en su parroquia que predica sobre el cambio climático los migrantes y lo bonito que es el sínodo que va a arreglar un montón de cosas y entonces están hartos y dicen mira para esto no bueno pues bien ahí vamos nosotros a decir las cosas que sabemos que les preocupan pero esa gente que sufre que reza tiene esa obligación de rezar por la iglesia y ahí es como yo creo que se levanta la iglesia entonces yo estoy esperanzado por eso ya digo no sé cuánto cuánto aguantaremos con este tema del canal que también tiene su exigencia y su algunos dicen ¿en qué hora me metí? pero pero yo creo que es fundamental en fin y bueno una cosita nada más antes de empezar con las preguntas adelante padre tiene todo el tiempo que quieras sí quisiera comentabas el tema de ser sacerdotes es muy importante esto hay algunos que piensan que los sacerdotes cuando hablamos públicamente tenemos que ceñirnos solamente a lo que enseña la iglesia con absoluta seguridad y yo soy de los que pienso que no esto no es así en absoluto y he escrito también sobre lo que yo no lo llamo yo esto viene de otros autores el apostolado de la opinión yo pienso que es importante también opinar o sea en la iglesia hay cosas que son seguras esas cosas se defienden vamos hasta el final ¿no? y lo que está definido en la fe y lo que la iglesia enseña de forma segura y reformable pero también hay muchas cosas que son opinables en la iglesia ha habido tendencias teológicas distintas ha habido escuelas ha habido en fin incluso para un problema concreto pues bueno pues hay distintas opiniones que se pueden defender bueno pues yo creo que es importante también dar opinión nosotros a veces hacemos esto yo intento decir ahora vamos a decir lo que enseña la iglesia con claridad sobre esto y ahora estamos dando opinión que bueno pues no tiene por qué ser segura eso ya digo hay obispos que les ponen muy nerviosos porque piensan que los sacerdotes no pueden opinar eso es una estupidez no hay ninguna cosa escrita en ningún sitio sobre eso más bien al contrario el Papa Pío XII por ejemplo insistió mucho en que hubiera opinión pública en la iglesia y es necesario que la iglesia al final es también un cuerpo social y en un buen gobierno de la iglesia es bueno que la gente dé su opinión sabiendo que es una opinión que al final obedecemos al que manda en las cosas en las que hay que obedecerle por supuesto pero que no podemos dejar de hacer un clima de opinión donde a lo mejor pues nuestra opinión sobre esta cuestión yo que sé lo que están haciendo los alemanes en concreto hay cosas en las que hay que censurarlo por completo y otras cosas en las que tendremos que decir pues mira no soy partidario estoy en contra por esto por esto y por esto y no es que estás criticando o incluso en el mismo tema del sínodo pues uno dirá pues es que se ha dicho yo que sé que el sínodo ahora deje de ser el sínodo de obispos para que sea una especie de asamblea donde se compromete la fe en eso es verdad que lo ha dicho el papa y se hará y nadie pone ninguna pega pero oye podremos decir a lo mejor parece lo más adecuado o en fin no estamos comprometiendo insisto la doctrina de la iglesia y yo creo que esto es importante también que lo hagamos los sacerdotes al menos bueno con libertad como decía este llamado a hacerlo otros no pero yo creo que es un error pensar que lo único que podemos hacer es enseñar a la gente el credo podemos también opinar sobre cuestiones que pasan incluso cuestiones que no son directamente de iglesia sobre cuestiones de arte o sobre cuestiones de filosofía o de política o de como decía yo antes incluso de deporte claro claro no definitivamente padre hablando de opinión tengo una pregunta aquí yo creo que no sea muy caliente pero creo que es importante y esto pues sería su opinión me imagino yo Jorge Arroyo nos pregunta sobre la JMJ si asistir o no han escuchado dice él han escuchado la presentación de Francisco y su obispo portugués ¿qué nos puede decir de eso? de la jornada mundial de la juventud yo en particular hemos dicho en el programa y yo lo mantengo que yo sinceramente yo no iría o sea si yo estuviera ¿por qué? porque no es obligatorio tampoco si fuera obligatorio pues entonces como dice hay que ir a misa pues hay que ir a misa los domingos porque es obligatorio ir a la JMJ no es obligatorio por lo tanto yo en principio digamos y los laicos también y los fieles pueden ejercer su libertad decir mira no o sea a un sitio donde donde está bendecido por la agenda 2030 que sí que luego han dicho después de digamos presentarla con todas las bendiciones decir bueno no pero nos ascribimos a lo que dijo nuestro anuncio además Bernardito Azúa Uza no acuerdo el apellido no anuncio en España que es la verdad es que es un sacerdote excelente pero bueno le tocó leer un papelito ahí en la ONU que era una cosa avergonzante donde básicamente decían que bueno que de la agenda 2030 sabemos que está muy mal y satánica pero hombre nosotros la vamos a entender a nuestra manera mire usted no puede ser donde la iglesia donde la agenda 2030 pide aborto nosotros decimos hombre nosotros nos sumamos pero en esto del aborto no estamos de acuerdo bueno si estás de acuerdo entonces no te sumes ¿no? es absurdo pues eso es lo que está puesto en la página web como los principios inspiradores de la JMJ y como decimos si el obispo que organiza futuro cardenal por cierto dice es una frase saca de contexto hombre es un corte casi dos minutos no es una frase o sea el vídeo que ha trascendido ¿no? de una entrevista donde básicamente lo que está diciendo es que el objetivo es que bueno que todos sean muy felices y estén juntos muy esto y sin importar que uno sea católico no lo sea porque en realidad no queremos convertir a nadie entonces ¿para qué vas a ir? ¿no? pero yo bien ahora que uno quiere ir porque efectivamente habrá mucha gente buena y seguramente mucha gente tendrá una experiencia muy buena de iglesia porque se encuentre con católicos que hay pues yo no voy a condenar que se vaya pero desde luego nadie tiene por qué sentirse obligado y a lo mejor uno puede decir oye a lo mejor en esta circunstancia el no ir es una manera también de posicionarse ¿no? que yo creo eso es muy importante además creo que los laicos tienen esa esa misión también de decir oye mira no es que vayamos a resistir al papa porque esto no se hace así pero yo pienso por ejemplo en la historia de España en España nosotros hemos sido en nuestra historia hemos sido muy muy maltratados en general por la santa sede porque claro ha habido mucho tiempo donde el papa además de cabeza de la iglesia era un señor temporal con sus intereses con sus alianzas y España solía ser bastante incordio para los papas sobre todo en el siglo XVI cuando España empieza a crecer cuando llega América pero no solo América sino que está planteando incluso conquistar China en fin y bueno pues otros aliados del papa en Europa se preocupan y el papa políticamente se va a posicionar por ejemplo muchas veces en contra de Felipe II los españoles jamás jamás se les ocurrió el papa como señor temporal que mande y que diga sus cosas nosotros vamos a lo nuestro que es servir a Cristo y a servir a la iglesia pero claro cuando el papa decía así entonces sí entonces ahí nos ponemos cuando como como papa mandaba algo con su autoridad Petrina entonces ahí sin duda pero cuando estamos en cuestiones políticas y tal la agenda 23 no es una cuestión política entonces ahí yo creo que los fieles perfectamente pueden bajarse y decir no 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 con esto no jugamos porque es decir atrévase usted y ponga la agenda 20-30 en el catecismo entonces veremos a ver qué pasa en la iglesia pero mientras nos esté esté el papa jugando con sus alianzas políticas insisto como ha pasado siempre la historia pues yo veo los ejemplos de los españoles que ellos iban a su aire y seguían ganando el mundo para Cristo a pesar de que bueno pues el papa intentaba ponerle espalos en la rueda siempre digo esto ha pasado entonces JMJ en principio en mi opinión yo no iría y si fueran mis hijos yo no les mandaría pero a los que van pues que aprovechen todo lo bueno que haya que seguramente que también van si seguro claro que si excelente esta otra pregunta padre me gustaría que me dijera por qué padre está de acuerdo que las dos columnas bases de la iglesia católica apostólica y romana es la santísima eucaristía y la virgen maría saludo desde mi ecuador nos escribe Steven desde facebook bueno pues a ver siempre se ha considerado a las columnas de la iglesia los apóstoles entonces quiero decir ahí uno tiene que ver hay que entender que los términos que utilicemos siempre son como son metafóricos porque la iglesia como tal no tiene columnas físicas uno dice se fundamenta en que bueno la santísima eucaristía siempre se ha llamado el mayor tesoro de la iglesia es la fuente de la vida de la iglesia ¿por qué? porque es Jesucristo mismo presente sacramentalmente de donde brotan toda la fuerza de los sacramentos y a donde conduce toda la vida de la iglesia y la virgen maría es la medianera de todas las gracias ¿no? entonces por lo tanto ese acercamiento a Cristo en la eucaristía se da a través de la virgen entonces en la vida personal del cristiano la eucaristía y la virgen en la vida espiritual pues desde luego tienen que ser el centro efectivamente en cuanto la expresión de columnas no lo pondría por eso porque cuando se ha expresado tradicionalmente entendiendo la iglesia como una sociedad y como cuerpo místico se fundamenta como columnas en los apóstoles que se apoyan a la vez en el cimiento que es Cristo ¿no? entonces ahí entraría esa cuestión ¿por qué? porque a ver es verdad que la eucaristía siempre nos remite al sacerdocio jerárquico y nos pone en continuidad por lo tanto con la asociación apostólica pero es importante entender que la iglesia tiene esa continuidad que nos dan los apóstoles ¿no? y no perdernos ¿no? y por eso estamos dando esta batalla si no nos saldríamos ¿no? y yo diría bueno como yo puedo hacer ahora la eucaristía pues me voy yo solo y me monto mi iglesia y la virgen María pues no tengo un problema no no puedo porque tengo que estar amarrado al sucesor de Pedro y a los apóstoles porque ojo esto también hay que entenderlo los apóstoles son los sucesores de los apóstoles perdón los obispos son los sucesores de los apóstoles el papa no es una especie de soberano absoluto que tiene delegados que son los obispos que esto es como hoy se entiende la iglesia por la influencia del maligno liberalismo ¿no? estatal y estatista en realidad el papa siempre ha nombrado obispos pero los obispos son sucesores de los apóstoles y son lo que nos garantiza en esa comunión en la iglesia el estar en continuidad con la iglesia que ha fundado Cristo entonces con todas estas salvedades que en nuestro corazón lo primero en nuestra vida cristiana esté en la eucaristía y la virgen genial pero entendamos que la iglesia las columnas son los apóstoles sí no sé si Steven tal vez está citando un poquitito también a Don Bosco usted sabe que una de sus visiones creo que no sé si es columna la palabra que usa la visión que él tiene y ve a María cuando la iglesia está en una crisis claro reconocer la verdadera iglesia está la eucaristía está la virgen María pero creo que como es una imagen una metáfora pues sí en ese sentido por ejemplo poniéndolo así de acuerdo totalmente tengo una pregunta aquí de la fraternidad San Pío X quisiera preguntársela a usted también yo sé que son opiniones pero pues son buenas preguntas querido Pater ¿qué piensa de la fraternidad sacerdotal San Pío X sería genial si puede hacer un live hablando sobre ella gracias por el bien que hace a la iglesia excelente AMED Asia bueno pues mira tenemos una primera parte de un programa sobre el Efebre grabado y no lo hemos emitido ojo porque yo sí quería emitirlo pero había alguno por ahí que decía ay es que ahora mismo no parece que la cosa está un poco caliente mejor vamos a dejarlo así pero está grabada en la primera parte queremos hacer más en concreto sobre Marcel Efebre obviamente Marcel Efebre y la fraternidad San Pío X van unidos porque él es el fundador pero bueno ahora también hemos hablado alguna vez en el programa y hemos invitado a miembros de fraternidad que son de San Pío X que son amigos nuestros porque tenemos alguna amistad y los hemos invitado porque hemos querido que estuvieran más bien ellos son los que no por otras cuestiones también pues no han podido no han querido en fin algunos no han dado permiso para venir porque bueno pues las situaciones son difíciles entonces mi postura evidentemente es una comunidad cristiana que está viviendo además una situación como todos difícil pero bueno pues que viven una situación objetivamente muy buena caramba porque porque es muy curioso ahora mismo mientras que los sacerdotes los que estamos digamos reconocidos vamos a decirlo así oficialmente o formamos parte de la estructura eclesial unida a un obispo tendríamos un montón de problemas para por ejemplo impartir los sacramentos en la forma tradicional del rito romano los de la fraternidad de San Pío X lo pueden hacer perfectamente pueden hacer bodas y se reconocen como bodas pueden hacer bautismo pueden hacer todo entonces tiene una serie de ventajas que no les viene nada malo padre disculpe que le interrumpa pero ha sido bien curioso para Francisco porque para Francisco ha sido muy bueno con la fraternidad de San Pío X que por eso yo siempre aclaro a la gente ellos no están fuera de la iglesia si tienen un problema judicial eso es hay que decirlo siempre pero él les concedió todo esto en los últimos años no falta casi nada lo único que falta es que pongan de acuerdo pero entonces a los otros salen tradiciones custodes todas estas reglas yo digo wow acá no pero allá sí claro ellos pueden ellos pueden casar no necesitan permiso de acá ni de allá para las confesiones ha sido curioso ha sido muy curioso yo tengo ahí dos ideas una es que el papa bueno pues por carácter todos los papas tienen su carácter particular respeta mucho a los que le hacen frente con claridad y bueno sin embargo los que se ponen así muy serviles y tal esos luego pues en fin no suelen acabar muy bien y la fraternidad pues siempre ha sido pues eso se ha mantenido como firme y luego también el hecho de que la fraternidad de San Pío X aunque algunos no lo entiendan fácilmente no es incómoda para la iglesia no es incómoda en su situación actual para la iglesia exacto porque están fuera los obispos ven dicen pero estos están fuera entonces como están fuera pues bueno oye el que quiera que se vaya y dice pero no como voy a ir si esta es mi iglesia insisto no están fuera de la iglesia pero están fuera del orden normal de lo que son las parroquias las diócesis etcétera las congregaciones religiosas no pertenecen canónicamente a la iglesia y eso bueno pues dice bien como cualquier otro que estén fuera evidentemente nadie niega que mantengan toda la fe de la iglesia por lo tanto se reconoce sus sacramentos y sus cosas pero están fuera canónicamente bueno pues esa situación obviamente caramba yo no quiero estar fuera de la iglesia canónicamente quiero poder vivir en la iglesia entonces realmente uno parece sospecha que lo que quisieran algunos es que cualquiera que tenga un atisbo de pensamiento tradicional más bien esta está la puerta abierta venga vayos usted tranquilamente y a los demás bueno pues si tú quieres permanecer en la iglesia y dentro de la iglesia promover una manera de ver las cosas de celebrar la liturgia etcétera pues te vamos a machacar entonces esa es la cosa entonces muchos opinan que desempeñaron un papel providencial a la hora del mantenimiento de la liturgia tradicional hombre no se les puede negar lo que pasa es que que yo creo que que no era realmente tan tan importante hacer lo que se hizo yo no mientras que a la fraternidad ya digo tengo amigos y me parece genial y cuanto mejor les vaya mejor yo me alegro un montón por otro lado yo no creo que la vía sea por ejemplo en el caso de lo que rompió las relaciones la orden una ordenación contra la voluntad del papa episcopal eso siempre en la iglesia se ha conocido como un acto cismático lo es formalmente no eso nadie lo duda diferencias en que ha quedado ese acto cismático si eso hace que los que están en esta unión sean un cisma o no y decimos que no no lo son porque tampoco había esa voluntad de apartarse ellos tienen su manera de pensarlo como una cuestión de una situación de necesidad en fin hay una serie de justificaciones yo creo yo creo que no están justificadas y yo creo que tampoco es el camino por el que tenemos que ir que la mentalidad de resistencia que tenemos que tener es aquella en la que precisamente no nos puedan luego achacar esto lo has hecho mal aquí estamos ha habido muchos otros grupos muchos sacerdotes en particular que han celebrado misa tradicional en la iglesia incluso estando prohibida bueno pues haciendo uso de una manera creativa de entender la obediencia etcétera que uno a lo mejor podría decir pero bueno en fin que luego en parte ha sido reconocida cuando sale su moro un bondífico pues tenían razón yo he escrito y tuve problemas con mi bispo por escribirlo que tradiciones custodes en la parte en la que declara que la la única expresión del del Alexo Randi del rito romano son los misales aprobados después del Vaticano II eso no puede ser es que directamente no puede ser obedecido porque no puede ser entendido porque es contradictorio con suma un pontificum entonces yo dije no puede ser a y no a a la vez eso no cabe o sea no se puede exigir obediencia a algo así y salvo que hubiera cambiado la liturgia hubiera cambiado la iglesia la doctrina o algo donde hubiera cambiado por lo tanto la Lexo Randi o la Lex Credendi entonces se podría decir pero como no ha cambiado yo no puedo y lo dije en su momento lo escribí yo no puedo recibir ese documento las partes prácticas sí yo no niego que el Papa tenga el poder de regular la celebración y la liturgia y eso pues ya está pero que no me cuenten además porque es absurdo no puedes decir diciendo que es la única estás negando por lo tanto que la liturgia tradicional sea expresión de Alexo Randi y en el punto siguiente digas bueno pero lo puedes celebrar en estas condiciones si no es esa expresión de Alexo Randi no se puede celebrar en ninguna condición es contradictorio el mismo cuerpo del documento se ha hecho con tanto odio el que lo haya escrito lo ha escrito con tanto odio a Benedicto XVI todo esto que digo está escrito está borrado también porque me lo ha mandado mi obispo pero yo le dije a mi obispo que sigo pensando lo mismo lo pienso de seguir diciendo está escrito con tanta mala idea mala sangre contra Benedicto XVI que eso ha venido en detrimento de la de la coherencia del documento entonces yo sinceramente aclarense ustedes explíquenme bien las cosas pero no me expliquen que no es expresión de Alexo Randi un rito que en el punto segundo me está diciendo usted que puedo celebrar porque todavía me están dando permiso para hacer el mal o como funciona esto no se puede comprender no tiene sentido no tiene sentido eso no debería estar en el documento incluso no hace falta tú quitas esa parte tú como quieras haces lo que querías hacer es lo que usted dice hay una intención mala porque tú no puedes negar la historia de una liturgia que existió por 1500 años entonces esa no es la Alexo Randi nunca más entonces caemos en otro problema entonces ahora la Alexo Randi es diferente al anterior y ya eso sería otro tema voy a entrar en eso ahora pero imagínate sería horrible también esa frase no debería estar ahí para nada bueno pues por resumir la tenía San Pio X bueno pues eso están en la iglesia y están en una situación ahora mismo buena mañana puede ser mejor distinta pero evidentemente yo no me parece que sea el camino yo lo respeto me parece y los defiendo contra cualquier ataque porque yo creo que son tienen incluso el mismo lefebre de cuando hizo lo que hizo y los que estuvieran implicados con un corazón deseoso de servir a la iglesia y a Dios yo pienso que en algunas cosas de esas en esas acciones se equivocaron en el resto yo creo que defienden lo que es justo y por lo tanto me parece que bien ellos lo hacen con su conciencia y hay que defenderlo pero no es por ejemplo no es mi camino evidentemente y no creo que sea el camino tampoco excelente perfecto ahora ¿qué hacer? mira esta pregunta padre ¿qué hacer si en nuestra parroquia quieren llevar a personas evangélicas para que den charlas? o sea protestantes ya entiendo ¿qué hacer? bueno a ver ahí va a depender de en qué en qué nación uno esté si uno está en Estados Unidos por ejemplo a mí me bueno a ver yo me he traslado a Estados Unidos en septiembre octubre de este año todavía no lo sé porque he echado los papeles a ver si me dejan me dan allí permiso de trabajo y eso si no veré cómo me organizo pero a mí Estados Unidos me parece genial porque me parece muy bien que la gente sostenga a su propia iglesia económicamente en Europa tenemos iglesias que están sostenidas a través de los gobiernos como pasa en Alemania como pasa en cierto sentido en España y allí pues qué pasa que el que da dinerito dice no me gusta lo que están haciendo pues muy bien pues con toda libertad le digo al sacerdote que esté esto que sepa usted que voy a dejar de colaborar económicamente con esta parroquia entonces hace esto a ver ¿se puede dar persona evangélica para dar clases charlas? pues depende de que la vaya a dar también depende yo que sé a lo mejor oye pues una charla sobre ecumenismo donde algo o por ejemplo se me ocurre imagínate que yo mañana estoy haciendo una conferencia sobre literatura cristiana perdón sobre literatura clásica y tengo un experto en homero que es resulta que es evangélico entonces ya no le tengo que escuchar no sería absurdo el tema es que las ideas que me estén intentando colar son ideas evangélicas de costales o protestantes de cualquier tipo ahí sí porque por ejemplo hay en la iglesia se utiliza en muchos sitios yo una de las clases que he tenido en latín no sé si tú has oído hablar del método Orberg que es un método para aprender latín como lengua viva que tiene un libro que se llama Familia Romana y es recomendable incluso puede hacerse de forma autodíacta como material bueno Orberg es protestante y se utiliza este método sin problema entonces como es protestante no puede utilizar su método es absurdo incluso hay algunas partes porque te pone latín de la traducción latina de los evangelios en algunos momentos etcétera aparecen cristianos es muy bonito la verdad es que es un método muy bonito pero es protestante pero al fin no es anticatólico ese es el tema entonces ahí uno tiene que saber discernir sobre qué pero si mañana me quieren vender pues esto en algo que el contenido sea protestante ¿por qué? ojo porque lo mismo me da que incluso el que me lo cuente sea católico porque si el contenido que me trae es protestante pues entonces ahí sí que tengo que resistirlo aunque él sea católico y a lo mejor hay sacerdotes pues que te enseñan que aquí hay muchas cosas resulta que a lo mejor si yo tengo un protestante que me viene a dar clase fíjate de Sagrada Escritura pues habrá que ver porque por ejemplo una de las cosas que normalmente sobre todo en cierto evangelismo en América pues al menos el creerse que lo que dicen los evangelios es verdad oye dice es que está por delante muchos católicos porque cuántos católicos sacerdotes biblistas no niegan la verdad de los evangelios que hay un montón cierto general superior general de una orden religiosa importantísima dijo que es que claro como no sabíamos no había grabadoras en la época de Jesús no podemos saber lo que decía Jesús entonces dice me quedo con el protestante si el protestante me afirma aunque sea de manera ingenua no sé si han visto por ejemplo la serie de Chosen también es una serie hecha por un guionista evangélico el protagonista es católico el actor y tiene cosas nosotros hemos hecho un vídeo con una fundación fíjate también voy a decir que estos son ateos unos filósofos que hay en España una escuela filosófica materialista que son ateos católicos y colaboran a veces con nosotros porque sobre todo desde el punto de vista de historia ateos católicos te dijo padre sí 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 ateos católicos es una cosa un poco rara yo en fin he hecho un vídeo criticando un poco ese título pero entendiendo como lo entienden bien o sea evidentemente yo no os voy a traer a dar una charla a mi parroquia pero he hecho vídeos con ellos y de hecho se puede ver en la fundación Gustavo Bueno hicimos un comentario sobre la serie esta de Chosen los elegidos y por ejemplo yo comentaba un detallito hay una escena donde está Jesús hablando con Nicodemo yo estuve viendo la serie de David para el programa este que hicimos y me salió muy gracioso creo que es Juan aparece tomando nota de lo que le dice Jesús a Nicodemo en una tablita que interesante estos novios os he escuchado y tal a ver yo digo hombre la inspiración bíblica católica no es así yo entiendo que para un evangélico esa versión es mucho más fácil no ¿por qué tenemos lo que dice Jesús? porque estuvieron tomando nota los discípulos y usted no escribió un arbusto o algo para nosotros los evangelistas nos cuentan lo que dijo Jesús ¿por qué? porque lo escriben inspirados por el Espíritu Santo y en la mediación de la iglesia que es la que reconoce que eso que dicen los evangelistas es verdad pero evidentemente no estaban tomando nota al hablar pero como el evangélico no tiene la iglesia de referencia pues tiene que utilizar esto entonces ¿qué hago entonces? no veo The Chosen porque es evangélica ese es el problema si hay una película también la de San Lucas no San Pablo la de San Pablo no sé si usted la vio sale Jim Caviezel esa no la he visto buenísima es evangélica el que hace de San Pablo es evangélico Jim Caviezel aceptó el papel porque él dijo cuando yo leí el guión esto es católico claro lo que ellos sí son medios protestantes el dinero todo pero lo que ellos están diciendo no contradice la fe católica y es tremendo y el papel que hace también Jim Caviezel en ese papel él hace de San Lucas no estupendo buenísima película yo se la recomiendo a los que están viendo el canal el programa se la recomiendo y es evangélica y ahorita la que estamos viendo ahorita mismo también la historia de Tim Ballard y toda esta historia de los niños él es mormón el señor es mormón él no es él es de estos de los últimos días que se yo los santos sí que eso ya es otra historia y lo haremos por él lo haremos por su conversión pero definitivamente es heroico lo que ha hecho deciden escoger un actor católico Jim Caviezel Eduardo Verastegui también como productor pues mira bendito Dios siempre y cuando el fin no contradiga mi fe esa es la parte importante eso es lo que yo quisiera decirle a esta persona que no estando por la persona sino por el contenido entonces pero padre esto es en parroquia no sé si eso confundiría porque la pregunta dice en parroquia claro donde cae una cosa yo reunirme con un protestante y ponernos a hablar y salimos dándonos la mano y maybe lo que él dijo no me contradicía nada a mí pues chévere pero en una parroquia no sé si llevaría el mensaje a ver yo pienso que siempre que se digan las cosas se avisa es decir si uno avisa por ejemplo o y cuidando el tema es jugar el despiste jugar el error o el confundir como si todo fuera lo mismo no sé habría que ver qué caso concreto yo lo que diría no diría un este una receta pero sí invitaría cuando veamos que y ahí siempre conviene consultar con alguien que sepa cuando veamos que sí se está yendo contra la fe y esto lamentablemente está pasando en muchos sitios en muchas parroquias ahí los laicos tienen derecho a protestar yo he dicho siempre a mí me han protestado siempre si yo cuando llego a la parroquia por ejemplo la última no la que estoy ahora que también me ha pasado pero la anterior llego y empiezo los domingos a usar la liturgia incienso una liturgia cuidada larga y tal bueno pues quejas continuas claro es que el incienso es que tan largo es que lo que predica usted es que mire usted que hace tal luego empecé encima a celebrar misa adoriente aunque yo la suelo celebrar habitualmente adoriente es que nos da la espalda o sea quejas continuas con cosas que están bien hechas yo siempre digo lo mismo caramba a los curas que lo hacen mal no os quejáis tanto ahora viene este mañana y os quita tal procesión os quita esto o lo otro o hace esto mal o enseña tal cosa y de esos no os quejáis y a los que intentamos hacerlo bien que os estamos diciendo mira yo lo hago por esto y está aquí y tal entonces yo ahí siempre diría oye el laico tiene derecho a posicionarse y cuando realmente esté seguro que lo que me están está haciendo este sacerdote o que sea está mal bueno pues reclame usted al obispo sin miedo porque también estamos llamados y oye nos podemos equivocar yo siempre les animaba si vosotros pensáis que me he equivocado y no os hago caso venísmelo decir no hago caso y dos al obispo al arcipreste al vicario episcopal lo que sea y decir mira este sacerdote está haciendo esto me vendrá ni me estás haciendo esto pues si lo estoy haciendo porque porque pienso que lo que hago está bien y si me demuestran que está mal oye gracias porque me he equivocado y ahora lo voy a hacer bien entonces no hay miedo padre aquí hay una pregunta parecida a eso que acaba de usted decir y voy a añadir algo porque aquí me escribió un correo electrónico de una vez aprovechamos padre francisco por favor cuál es su postura sobre qué puede hacer un católico si un sacerdote no oficia la misa ciñéndose a las rúbricas sin credo sin confidio sin el gloria obviamente gloria dependiendo en qué momento del año litúrgico estamos pero si lo del credo vi la pregunta y me llamó la atención porque a mí me escribieron un email o un correo electrónico diciéndome una persona y me ha escrito ya dos veces diciéndome que el sacerdote lo sigue haciendo yo lo mandé al obispo le dije hablé con el obispo el sacerdote le está pidiendo a la feligresía que en vez de decir yo creo creo en Dios padre todopoderoso que digan yo confío y todo el tiempo yo confío ahora es un acto de confianza no es el credo entonces terrible eso sí es protestante además eso es 100% protestante porque la confianza es un acto de la virtud de la esperanza no de la fe exacto qué le diría a estas personas cuando tienen sacerdotes así que no se ciñen a lo que deberían estar haciendo pues el orden de la corrección fraterna primer lugar se le dice al sacerdote sin insistir mire usted oiga esto creo que usted lo está haciendo mal porque hay sacerdotes que se ponen normalmente estos que suelen ser muy de la sinodalidad la democracia la apertura y todos somos iguales y tal y luego cuando viene alguien a decirle pero es que a mí me parece que usted está entonces cuando empiezan a se ponen nerviosos empiezan a decir barbaridades lo dice ya está ya lo he dicho no me hace caso voy al siguiente punto entonces ahí voy al obispo una cartita al obispo mire usted pa 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 y ya digo y también oye pues también puede haber una insisto en sitios donde donde la iglesia depende del mantenimiento de los fieles sean ustedes libres hay que ayudar a la iglesia pero no necesariamente de esta manera y si mi parroquia resulta que está esto pues ahora el donativo que he dado en mi parroquia se lo voy a dar a otro sitio y además se lo voy a decir a usted para que sepa le voy a decir que sepa que yo aquí ya no voy a colaborar me voy a ir a otro sitio voy a seguir colaborando pero en una iglesia donde yo creo que se hace bien una parroquia donde creo que se hace bien y en última instancia el culto divino se puede escribir también yo he denunciado algún caso al culto divino directamente no puedo decir que haya servido para mucho porque luego resulta que en fin habiéndose avisado por caso concreto yo denuncié sigue haciéndose mal pero hoy por ejemplo muchos sacerdotes también emiten la misa por internet con lo cual es fácil mandar pruebas si no sin miedo usted grábelo para que pueda hacerlo y tal cuando lo hace está ayudando a ese sacerdote y está ayudando a la iglesia hay que hacerlo sin miedo que he hecho todo lo posible y no me han hecho caso pues piense usted si puede cambiar de parroquia y ya está hay que decir porque al final también tenemos que asumir eso es mi labor vigilar a ese sacerdote no es labor del obispo y hay que al final es la parábola del tribu y la cizaña y yo sé que es difícil porque esa parábola digamos es la mentalidad divina no la humana nosotros queremos que las cosas se arreglen ya venga enseguida y lo que nos enseña Jesús es que no que Dios tiene paciencia y espérese usted al final ¿te parece que no parece prudente dejar la cizaña con el trigo? claro la prudencia humana no es prudente yo siempre digo las parábolas materialmente son absurdas yo soy de campo y a nadie se le ocurre dejar las malas hierbas en el campo las quitas en cuanto puedes porque estropean la cosecha bueno pero Dios es que no funciona así Dios funciona con la mentalidad en los cielos y dice bueno tranquilo ya llegará el final ya llegará el juicio y a lo mejor ese obispo que no ha vigilado a su sacerdote pues tendrá que dar cuenta de ellos yo no yo he hecho lo mío lo del apóstol si yo lo digo y no hacéis caso de verdad lo del profeta si yo lo digo y no hacéis caso condenaréis vosotros pero yo no ahora si yo me callara entonces tendría que tener miedo yo porque entonces yo me voy a condenar tú has hecho lo que tenías que hacer has informado has informado a las autoridades pertinentes no han hecho caso puedes insisto hacer un poquito de presión en ese nivel ya está no hay más importancia vete a otra parroquia y hay libertad si puedes porque a veces lamentablemente no se puede pero si puedes sin problema claro la última pregunta que voy a tomar es la siguiente creo que con esto podemos cerrar bien chévere la batalla es individual o es una batalla colectiva vale yo no diría colectiva porque no me gusta mucho desde luego individual no es nosotros porque a ver somos individuos sí somos individuos pero precisamente porque somos un tipo de individuos la definición de persona de boecio sustancia individual de naturaleza racional somos personas y las personas vivimos en sociedad vivimos en un cuerpo es una batalla eclesial esto yo creo que es importante es una batalla eclesial lo cual implica una dimensión social porque tenemos un objetivo social nosotros no queremos que haya un grupo de gente que se convierta nosotros no caemos en esa deformación ridícula de aquel texto de la carta de Oneto que esto se ha hecho súper famoso en el mundo progre y tal es que los cristianos son como la levadura que vive en la masa y entonces así no no la levadura en la masa para que todo fermente que eso no está en la carta no lo leen pero la cita evangélica sí es decir para que todo se vuelva católico entonces nosotros lo que queremos es que haya una sociedad católica es que la sociedad en la que vivimos incluso todo el mundo por supuesto porque Dios quiere que todos los hombres se salven sean católicos entonces necesariamente es una batalla eclesial eclesial por eso yo implico insisto en el tema de mantenerse en la iglesia no salirse fuera no sentirse fuera incluso aunque no le desprecien aunque no le marginen el que pueda decir con orgullo soy hijo fiel de la iglesia como han hecho tantos que han dado la vida por la iglesia yo soy hijo fiel de la iglesia y por lo tanto dentro de la iglesia eso sí doy la batalla lo cual equivale a veces a ser un poquito en fin ahora la amistad la colaboración nosotros tenemos una grandeza y es que tenemos una lengua que es la lengua española que nos permite a millones de personas entendernos entre nosotros hay que aprovecharlo imagínate la fuerza que podemos tener los cientos de miles de personas que nos pueden escuchar y que pueden unirse de alguna manera como hermanos en la fe como dentro de la iglesia hablando una misma lengua hay unos sacerdotes franceses que hacen un programa parecido al nuestro lo llaman el club de los hombres de negro que lo hacen de mucho tiempo antes en marco de una revista católica y tal es un poquito se juntan así en una mesa físicamente y esto pues yo tengo un problema porque yo no manejo bien el francés y ellos no manejan el español y no y nos yo sé escribir pero no sé hablar no me entiendo bien entonces y lamentablemente encima el latín ya lo tenemos oxidado para la conversación a lo mejor leemos en latín y sabemos traducir textos en latín pero no sabemos conversar tenemos un problema para entendernos incluso si quisiéramos hacer un programa juntos tendríamos un problema porque a lo mejor si nos entendemos entre nosotros pero como hacemos algo nosotros tenemos esa suerte que hablando español podemos llegar a millones de personas y además muchísimos de ellos católicos entonces creo que vaya tenemos una obligación particular de no dar una batalla individual y por eso estoy yo aquí por eso tú invitas a uno al otro yo invito a y estamos ayudándonos entre nosotros porque porque nos sentimos hermanos y yo creo que esto es fundamental ¿no? claro claro que sí excelente padre padre de verdad gracias por haberme aceptado la invitación no sigo porque si no estamos aquí dos, tres horas ya llevamos una hora y pico pero a la audiencia sé que hay más preguntas padre yo sé que no tendría problemas pero pero a mí a mí no me gusta seguir tan largo en los programas pero sí sí les quiero invitar a la audiencia estoy compartiendo los links si no están ahí todavía van a estar ahí en unos momentos voy a colocar el enlace del canal de la sacristía de la Vendé por si usted no lo conocía para que vea las tertulias que tienen los sacerdotes allí lo bueno de YouTube hablando de programas largos es que si usted va viendo un programa y se quedó ahí lo dejas ahí al otro día vuelves y efectivamente sale donde estaba usted lo puede escuchar poco a poco cuando sean programas de hora y media dos horas son excelentes temas que ameritan eso de todas formas y tienes cinco o seis sacerdotes dando su opinión pues claro van a ser un poco extenso pero son muy buenos de verdad que vayan y vean ese programa apoyen a estos sacerdotes yo invito a los sacerdotes que nos están viendo que quieren hablar que tal vez no tienen la destreza de estos canales o lo que sea y usted quiere defender la sana doctrina verdad porque no los que están por ahí confundidos bye bye ojalá escuchen el mensaje y pues cambien pero los que están bien que de verdad se sienten como que yo no puedo hacer el canal pero me gustaría hey la sacristía la bandera comuníquese con el padre comuníquese conmigo también como ya yo le he dicho varias veces mi canal es el canal de ustedes también y le doy gracias a Dios como dije al principio del programa que he tenido muchísimos sacerdotes en mi canal algo que yo jamás me esperé si usted me hubiese preguntado hace cinco años jamás y mucho menos del otro lado desde España el Obispo Schneider desde Catastán es increíble como la tecnología nos ayuda así que es precioso todo esto padre yo lo felicito lo admiro admiro el trabajo que hacen los demás vamos a ver si ojalá pueda entrevistar alguno de los otros sacerdotes poco a poco y admiramos lo que ustedes hacen los vamos a tener en nuestras oraciones siempre como yo le pido a la audiencia el próximo santo rosario que usted haga por favor hágalo por la sacristía de la bandera por el padre Francisco José Delgado para que el demonio no lo moleste lo deje quieto para que cuando vengan esas pruebas si Dios la permite sea para fortalecerlo y para que él siga hacia adelante fuerte en este apostolado que Dios le ha dado hasta cuando hasta cuando él quiera verdad porque así es todo lo que hacemos padre le voy a dar unos minutos para que podamos concluir y nos dé la bendición y con eso nos despedimos bueno lo primero he estado viendo algunas de las preguntas en fin lamento mucho a veces es uno de los vicios de los sacerdotes que se habla más de la cuenta que me haya extendido en alguna respuesta y no haya podido contestar a todas lo siento mucho son demasiadas son demasiadas no hay forma entonces bueno pues vendrán más colaboradores y más amigos del canal el padre Juan Manuel Góngora quería estar aquí pero tiene labores eclesiales para otro día podrá venir y yo iré diciendo a los demás y con toda libertad podrán también hacer otras preguntas además de desde otro punto de vista respondiendo porque como decías al principio cada uno somos distintos pensamos distintos muchas cosas lo que nos une es precisamente porque somos católicos y que creemos en lo que la iglesia enseña y estamos dispuestos a dar la vida por defenderla luego en cuestiones prudenciales pues eso yo digo el padre Juan Manuel Góngora es del Real Madrid yo soy del Atlético de Madrid y son dos equipos rivales en España entonces bueno pues de estas cosas siempre nos metemos el uno con el otro a veces pero en lo fundamental estamos plenamente de acuerdo entonces espero que vengan por aquí y muchísimas gracias por el trabajo que haces por el canal dar la cara siempre es un riesgo eso es una cosa que los sacerdotes lo vemos muchos sacerdotes bueno pues a veces no se atreven dicen no yo publico y escribo cosas y digo pero anónimamente bueno pues es respetable nuestro obispo en Toledo nos hizo una carta pastoral sobre el uso de internet y que yo le agradecí porque yo dije hombre pues está bien que reconozcan el apostolado que hacemos y una de las cosas que insistía era que se diera la cara que el que diera opinión que hablara en internet públicamente que lo hiciera con su nombre y apellidos y yo lo he hecho siempre con lo cual bueno pues también eso tiene sus represalias pero pero me alegro que se reconozca que yo lo estaba haciendo bien ¿no? y entonces te agradezco que lo hagas como tantos otros que que dan esta batalla que como decimos es también un don es una vocación es un don que Dios nos ha dado el estar sentirnos llamados a esto pero que entendemos que que lo fundamental lo que lo que tiene más éxito es el espíritu la oración el sacrificio la penitencia ese sufrimiento hay gente que ha puesto los mensajes ¿no? pues yo tuve un encontrado con un sacerdote tuve esta situación me humillaron usted sabe que eso eso tiene un valor infinito si uno lo vive realmente con con abnegación ni con entrega porque al final que manera hay de unirse a Cristo mayor que uno le humillen que le persigan que le calumnien que le estamos para eso ¿no? entonces que nos pase en la iglesia duele más porque nos pasa a veces por los que creemos que deberían ser de los nuestros y lo son pero oye ellos tendrán que dar cuenta a Dios de su conciencia pero también tendré que dar cuenta yo si esas oportunidades que tengo no las aprovecho para el bien de la iglesia pues eso ofrezcalo al Señor y realmente esa es la digamos la fuerza que tenemos que utilizar para sanear la iglesia más importante incluso que lo que uno diga que lo que uno haga pues como hacemos aquí defendiendo la fe y defendiendo la iglesia esto hay que hacerlo pero es una parte también un poquito un oficio ministerial ¿no? es un oficio como ese sacerdocio que uno ejerce en favor de otros bueno pues el ser comunicador el dar testimonio público la fe es un oficio que se ofrece en favor de otros pero realmente la fuerza está igual que en el sacerdocio la fuerza está en la eucaristía en la gracia de Dios en el sacramento pues aquí igual la fuerza está en esos ofrecimientos voluntarios que la gente hace entregándose a Cristo ¿no? y yo esto es lo que lo que diría que este es el si hiciéramos por muchas visualizaciones que tuviéramos si mucha gente que nos siguiera si si lo que provocáramos fuera aversión a la iglesia resquemor como creen algunos que hacemos si provocáramos eso cerraríamos el canal mañana mañana la gente que nos escribe nos dice lo contrario nos dice yo había decidido dejar de ir a misa o ya había dejado de ir a misa o sacerdote sacerdotes había dejado el ministerio hemos tenido testimonios así había dejado el ministerio porque había encontrado con esto con esta situación en la iglesia tan terrible les he escuchado a ustedes ya ves lo que somos pero decimos las cosas como y hay que dar esta batalla y entonces he vuelto he vuelto a mi parroquia he vuelto a la iglesia he vuelto a ir a misa he vuelto a mi sacerdocio esto es lo que buscamos si alguna persona de lo nuestro saca eso saca el decir yo tengo que dejar esta iglesia porque aquí no está Cristo yo me voy entonces eso créame no es lo que nosotros pretendemos lo que nosotros pretendemos es que se ame más a Cristo que se ame a la iglesia y que hagamos como los mártires de la BND y como tantos otros contrarrevolucionarios nosotros contamos en los cristeros como en nuestra cruzada nacional en España donde tantos salieron a dar la vida por Dios y por España también porque era una cuestión nacional pero por Dios sobre todo hay que dar la vida y dentro de la iglesia y eso es lo que quisiera decir no gracias padre por eso yo también tengo mis historias yo no comparto mucho de eso no me gusta estar dando mucho al arde el más que yo siempre he mencionado que lo sí lo he mencionado en mi canal es que mucha gente me dice incluso me encuentro personas en la vida real cuando visito algunas parroquias acá que me dicen Luis gracias a ti estoy aquí gracias a mí y yo le digo no a mí no a Cristo pero Dios utiliza el instrumento del YouTube para eso y uno ve esos frutos y te confirma también que lo que estás haciendo está bien pero es la realidad lo que usted dice muchos sacerdotes también me escriben y me dicen eso que usted acaba de decir Luis gracias por decir lo que yo no puedo decir y me confirman y pues bendito Dios por eso aunque no es que estemos pidiéndole al cielo que nos mande confirmaciones pero hace falta porque somos humanos y a veces pues queremos estar seguros hey yo no soy perfecto será que estoy diciendo algo que está mal y el señor allá arriba dice no tranquilo sigue haciendo lo que estás haciendo mientras te lo permito porque yo siempre se lo digo a la gente yo no sé cuánto tiempo tampoco cuando sea mayoría de tu fe va a seguir y van a ver la carota de Luis Román que a muchos le molesta yo sé que no sabemos igual con los padres de la Vende por eso ahorita mismo vaya suscríbase al canal y no se pierda ninguno de esos programas porque no sabemos hasta cuándo vamos a inclusive tener YouTube y tener libertad para hacer esto eso es si nos ponemos a pensar apocalípticamente verdad no sabemos que otra cosa vaya a pasar que nos cierren las cosas no nos permitan hablar por la salud o por lo que sea así que ahí vamos padre nos da la bendición entonces para podernos despedir en latín puede ser también aquí bueno en este canal no hay problema como ustedes es ya por supuesto no francés dominos boviscum gracias padre dios lo bendiga de verdad que sí una vez más les pido a la audiencia que vayan y visiten los links que voy a compartir en unos minutos y que por favor oren por el padre Francisco de verdad que gracias por aceptarme la invitación y nada seguimos en comunicación y como siempre me despido de verdad a todos los que nos están viendo de verdad que los amamos en el amor de Cristo y Santa María ora pro novi y Santa María ruega por nosotros que Dios me los bendiga bye bye me permito terminar con nuestro grito de guerra que es un grito de guerra que no es nuestro sino que es de todos que es viva Cristo Rey que viva que viva Cristo Rey la Santísima Virgen María bendito sea Dios excelente nos despedimos bye bye que Dios los bendiga